El Frente Cívico de Arequipa realizará un mitin y protesta este jueves 13 de septiembre para exigir al gobierno central la ejecución de los proyectos como Majes Iguas II, el gasoducto y la petroquímica, promesas electorales que hasta la fecha no son cumplidas. El Frente Amplio Cívico de Arequipa, cansados de esperar que se ejecuten los megaproyectos de desarrollo de la región, realizarán una marcha y mitin este jueves 13 de septiembre para exigir la ejecución de Majes Iguas II, la instalación de la petroquímica y la construcción del gasoducto surandino, proyectos que permitirán generar mayor empleo y oportunidades para los jóvenes, así como el desarrollo de los pueblos de Arequipa. Es porque efectivamente ya encontremos viabilidad, ejecución y construcción de nuestros principales megaproyectos en la región y fundamentalmente de Majes II, segunda etapa de Ciballo, de Angostura, del gasoducto interandino, que son los que van a proporcionar, además de trabajo, empleo, oportunidades a todos nuestros jóvenes y no solo a todos los agricultores o personas que vayan a producir, sino que también allí se va a construir, se va a edificar una futura ciudad que son de 350 mil habitantes, donde también se va a demandar servicios, donde también va a haber postas, colegios, hospitales y toda dependencia que se instale en una ciudad, lo cual también va a generar empleo y oportunidades para todos nuestros jóvenes y para todas las futuras generaciones. Por eso es que queremos que vaya Majes, por eso es que queremos que salga el gasoducto interandino y el complejo petroquímico. El dirigente del Frente Amplio Cívico de Arequipa señaló que la medida se debe a la falta de interés de las autoridades nacionales y regionales por acelerar la ejecución de estos megaproyectos, por lo que amenazaron con una marcha de sacrificio hasta la ciudad de Lima y el inicio de una paralización indefinida si no se atienden sus pedidos. En realidad creo que al gobierno regional le falta exigir, poner mayor fuerza, mayor énfasis, porque estos proyectos no pueden estar al vaivén de alguna mala marea, sino creo que se trata de que en lo inmediato comencemos a trabajar por estos proyectos. Por eso es que hacemos un llamado a todas las autoridades, sea provinciales, a las autoridades de las universidades, de los colegios profesionales, a todo tipo de autoridades locales, municipales, para que este jueves estemos como un solo puño defendiendo Arequipa, trabajando por el desarrollo de Arequipa. No es la primera medida de lucha, porque luego estaremos marchando a Lima en el mes de octubre, y si en el trayecto no hay ningún eco de parte de esta lucha, de esta demanda, obviamente que nosotros vamos a tener que convocar a una paralización a nivel regional, porque definitivamente no estamos para seguir esperando la santa gana del gobierno nacional o de Ollanta, pero tampoco estamos para ser simples, conviados de piedra, y dejar que las cosas pasen y pasen, porque Majes tiene que ser ya, ahora. Para el mitin y marcha de protesta se ha asegurado la participación de todos los pueblos jóvenes y organizaciones populares de la ciudad. Asimismo pedirán que se ejecuten las obras para dotar de los servicios básicos a todos los pueblos de Arequipa, debido a que por más de 20 años esperan contar con agua y desagüe.